y muría después de haber recibido nuestro título hoy grabaré desde abajo la carta se queda aquí ahora se ve que la gente está un poco en todas partes son las 8 y un minuto ya 50 días y 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